vamos a compartirles la falla de lo que tiene esto me dicen que no lava no exprime pero vamos a ver qué es lo que está pasando vamos a poner a exprimir para ver qué es lo que está sucediendo con esta lavadora esta lavadora es una elgi de las nuevas de las más modernas una inverte 18 kilos una elgi la inverter ahí se escucha la bomba la bomba de desagüe a ver amigos ya estén estamos checando y ya nos presentó un error de l que vamos a checar más que vamos a ver vamos a checar la falla pero vamos ahorita a desarmar el problema puede ser el rotor o el sensor pero vamos a checar exactamente las fallas para ver cuál es la falla que tiene este ahora sí vamos a proceder a desarmar porque sabemos que nos arrojó la el código l ld l y vamos a proceder a desarmar entonces vamos a empezar a quitar el rotor y utilizamos un dado 15-16 en este caso hay otros que son otra medida y vamos a proceder a desarmar entonces vamos a desarmar lo quitando esta tuerca primero para poder sacar o retirar el rotor entonces vamos a seguirle desarmar y este es el los imanes vamos a quitar en lo que es la bobina para poder hacer pruebas a ver cuál es el problema lo que nos está arrojando el código ld entonces ahora utilizamos un dado para desarmar estos tornillos quitarlos vamos a ver vamos a quitar el último tornillo para desmontar la bobina de esta lavadora y poder sacar desconectar la bobina con mucho cuidado para que no vamos a traernos los cables de el rotor ahí está ese es el sensor y este es el conector de la bobina y este es la la bobina vamos a aprobar esta bobina a la bobina la podemos probar con multímetros vamos a proceder a checar la bobina y desmontamos el sensor vamos a desmontar el sensor y vamos a proceder a checar la bobina si la bobina está bien entonces pues cambiamos el sensor para hacerlas para trabajar a ver si es eso porque tenemos un el problema de que nos arrojaba el ponemos en continuidad de nuestro multímetro para diagnosticar esta bobina entonces realizamos esta prueba uno bobina de si tiene tres tiene dos tres bobinas entonces mire una en continuidad que trabaje y ahí está la primera bobina buena y la segunda si checamos igualmente así y todas las bobinas están bien ahora tenemos que checar también que no estén aterrizadas porque si están dañadas aquí nos vamos a arrojar una una este falla entonces miren esta es la madera en que vamos a checar y todo nos arroja bien nos está checando que está bien esta bobina si entonces tenemos que proceder a cambiar el sensor para que montemos nuevamente y probemos al miren vamos a poner este sensor otra vez nuevamente y procedemos a montarlo amigos ya este ya tenemos cambiado el sensor por lo tanto ahora ya vamos a proceder a conectarlo a ponerlo a montarlo a su lugar para que ya después hagamos la prueba de que pues de que funcione está bien entonces vamos a ver vamos a ponerlo vamos a montarlo conectamos lo que es la bobina con mucho cuidado para no dañar los cables y este para que no vayamos a de dañarlo a ver entonces ahí tenemos entonces vamos a meter vamos a volver rongana y tuerca y listo vamos a probarla ya quedó lista esta lavadora y este vamos a poner a que exprima ya quedó listo esta lavadora ya quedó listo esta lavadora ya quedó listo esta lavadora